Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. La Loto, de Martina Stousel. Empecemos. La canción habla sobre una noche de diversión y desinhibición. La narradora y sus amigas están saliendo y disfrutando de la vida nocturna. Se menciona el consumo de alcohol, dos copas de vino, y la actitud es preocupada hacia lo que piensen los demás. Hablan de verse atractivas y desfilan como si estuvieran en una pasarela. La canción sugiere que están creando un alboroto, mostrando que no les importa lo que los demás opinen. En la parte de Tini, se hace alusión a la idea de aprovechar el momento y disfrutarlo. Habla sobre darlo todo y tener un estilo de vida lujoso. También menciona la atracción sexual y la conexión con otra persona. La narradora quiere vivir el momento y estar con alguien con quien siente una conexión especial. La canción continúa destacando la actitud desinhibida y despreocupada de las protagonistas. En la parte de Backy G, sigue la temática de diversión y autoconfianza. Menciona su atuendo provocativo y cómo se siente segura en su piel. La narradora no necesita permisos y se siente bendecida en su situación. La canción termina enfatizando nuevamente la idea de disfrutar la noche sin preocupaciones y vivir con intensidad el momento presente. En resumen, la canción trata sobre la experiencia de salir de fiesta, disfrutar la noche y expresar una actitud de empoderamiento, desinhibición y desapego de las opiniones de los demás. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.